El atasco político en España no ha encontrado una salida por el norte. Las elecciones vascas y gallegas no van a romper un bloqueo que va para nueve meses y que todo apunta a que se prolongará algunos más. Pero a pesar de que el empantanamiento persiste, si alguien tiene motivos para la satisfacción, ese es Mariano Rajoy, con una aplastante victoria en Galicia y un resultado razonable en el País Vasco. Y si alguien tiene razones para la frustración, ese es Pedro Sánchez, con el peor resultado de su historia en País Vasco y Galicia. Respecto a la hipótesis de que Sánchez plantea en el comité la idea de intentar liderar un gobierno alternativo pactando con Podemos y contando con el respaldo activo o pasivo de los independentistas, la posición de los varones socialistas es rotunda. Depender de quienes apuestan por la secesión sería inaceptable. En cuanto al plan de llamar urgentemente a primarias el 23 de octubre para consolidar un liderazgo que Sánchez pretende retener, cortocircuitando cualquier aspiración de Susana Díaz, el planteamiento también es nítido. A abrir el melón del liderazgo interno cuando el país entero está pendiente de la formación de un gobierno sería una irresponsabilidad. Mariano Rajoy y Albert Rivera en medio de la pugna interna del PSOE descalificaron la intención de Sánchez de formar gobierno. Sería un ejecutivo para tres cuartos de hora, dijo Rivera. Rajoy redujo luego ese tiempo a un cuarto de hora. El grupo parlamentario de Podemos anunciaba esta semana su ruptura del acuerdo de investidura con el PSOE que dio el gobierno de Castilla-La Mancha al socialista Emiliano García Page. García Molina acusa a García Page de no prestar atención a los asuntos de la región. Le afea estar más pendiente de lo que ocurre en la calle Ferraz. Según el secretario general de Podemos de Castilla-La Mancha, su ruptura no es consecuencia de guerra de signos, sino de un desencanto real. Podemos advierte además al PSOE de que los pactos en Extremadura y Aragón están en permanente revisión. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Sobre la situación actual del PSOE, faltaban por opinar quienes pedían la palabra Julián y José María, si queréis, por este orden y ahora ya con un poquito de tiempo. Desde el punto de vista de la empresa y del trabajador, nos hace falta un secretario del PSOE potente porque con un socialismo potente hay mejor perspectiva empresarial y de negocio en un país como España. Es decir, nos ven de otra manera afuera. Una persona que ha traicionado a un secretario general de la categoría de Felipe González, sin ser yo socialista. Una persona que ha traicionado a Susana Díaz, que fue su mentora. Una persona que ha perdido seis elecciones una detrás de otra, obteniendo los peores resultados de la historia de España. No duraba ni un minuto en ninguna empresa. Es decir, por vuestro bien, por el bien del Partido Socialista y sobre todo por el bien de España, deberíais pedir que se marchara a su casa con un buen sueldo, para que se quede tranquilo, porque lo que busca es ser expresidente de gobierno. Y no lo va a ser nunca. No va a haber tercera selección ni cuarta. Va a haber gobierno, yo creo. Va a haber gobierno. Gracias a Dios va a haber gobierno. Porque, sin duda, la nueva, los 17 esquiroles que llamáis vosotros, que son gente que ha seguido el curso reglamentario y se ha posicionado legalmente, han dimitido legalmente y están a favor de que cambiara este personaje, porque si no vais directos a la derrota, numantina hasta la muerte del Partido Socialista. Es decir, como los numantinos en Soria, hasta la muerte. Entonces, Nacho, por favor, tú que tienes influencia en el Partido Socialista, pídele a este hombre que le cambien la medicación, porque es que necesitamos un líder del Partido Socialista, repito, potente, fuerte y seguro. Bueno, a ver, Julián, argumentos políticos, sí. No entrar en temas sensibles y delicados, mucho menos personales. Retiro lo de la medicación. Bien. Dicho lo cual. Hombre, a mí me alegra muchísimo que ahora los ciudadanos que aparentemente votan al Partido Popular se preocupen tanto del Partido Socialista. Es que lo necesitamos, Nacho. Nosotros tenemos un buen candidato, tenemos un buen secretario general y como tal hemos perdido. Hemos perdido muchas veces. Sí, reconocemos y felicitamos a los que ganen. Pero no por eso, pero no por eso, tenemos que arrascarnos las vestiduras. Creo que nuestro secretario general es el máximo exponente de la libertad democrática que tiene el partido. Lo hemos elegido los militantes. Y cuando toque, no te preocupes, que haremos... ¿Cuándo toca? Según el Partido Socialista. Pues me tocaría el 23 de octubre, según lo que está propuesto. El 23 de octubre sería el próximo Congreso extraordinario. Y sería para nombrar, pero también para el candidato de secretario general. Pero hay fechas, fechas y fechas y más fechas. Pero vuelvo a repetir, es que volvemos otra vez. Es decir, a mí lo que de verdad me choca es que estéis ahora aireando las derrotas que ha tenido el Partido Socialista. Pero no os dais cuenta las derrotas también que ha tenido el Partido Popular. La gran pérdida de votos que ha tenido durante todo el periodo de tiempo que lleva el Partido Popular gobernando. Es que claro, vosotros os fijáis en los contrarios. Y nunca os fijáis en vuestro propio terreno. Vuelvo a repetir, el Partido Socialista sí, hemos perdido, de acuerdo. Pero bueno, hemos tomado el mensaje. Y tenemos que reconocer, tenemos que hacer autocrítica cuál es la razón y el motivo. Y probablemente, la razón y el motivo, ¿sabes por qué a lo mejor ha sido? Por esa connivencia, por esa situación de ser aláteres del Partido Popular. Cuando nosotros, en su momento, cuando Rubalcaba, tenemos que plantear una moción de tesura contra la actitud y comportamiento del Partido Popular. Probablemente, eso es lo que los ciudadanos nos están penalizando. Es decir, que está ir responsabilizando al Partido Popular de la situación actual del Partido Socialista. Hay que cambiar la política. El Partido Popular gana y gana el centro de elección, gracias a vosotros. Un momento, un momento. Gana y gana y gana el centro de elección en el país bajo de Cataluña. ¿En Galicia? Sí, en Galicia. Ahora llegamos, perdóname. Ahora entramos en medio. Por favor, le correspondía la palabra a José María y después entramos en las elecciones autonómicas. Pasamos a otro estadio. Yo creo que es legítimo que estas personas decidan dimitir. Es una posición. Los estatutos no lo prohíben. No es inmoral. Yo no quiero continuar en esta ejecutiva, por los motivos que sean. Pero yo lo que tengo mi duda es que vaya a conseguir el objetivo que ellos se haya propuesto. Porque si algo es contrario a la lógica jurídica, es la cefalia dentro de una organización. No puede haber un grupo que esté organizado que no esté dirigido por alguien. De forma que si no se dirige por la ejecutiva, tendrá que ser nuevamente reelegida. Es decir, la ejecutiva no tiene quórum, yo lo veo clarísimo, para que este sábado se reúna, salvo para tomar una decisión. Una decisión, que es volver a convocar al Congreso que les designó en su día. Esa decisión sí la pueden hacer. Entonces, pensar que no van a poder hacer ninguna y como no pueden tomar ninguna decisión, se va a nombrar una comisión gestora, que quien la nombra, porque no hay un organismo que sea superior. Esto está abocado a ir a un Congreso y dentro del Congreso ya veremos a ver la militancia del Partido Socialista, que es lo que decide. Lo cual empeora todavía más la situación. Yo creo que lo que se pretende alabar con lo que han hecho esta gente puede desembocar en un efecto boomerang y en el Partido Socialista, todos ellos terminan eliminados de una forma definitiva y se consolide el ala de Sánchez. Avanzamos elecciones autonómicas que, como saben, han tenido lugar el pasado domingo en Galicia y País Vasco con resultados que vamos a recordar. Les empezamos por Galicia. Núñez Feijóz se vuelve a colocar por tercera vez como el candidato más votado en Galicia. El PP ha alcanzado la mayoría absoluta con 41 escaños, posicionándose por delante de Marea y PSOE que han sacado ambos 14 escaños. En Galicia, en consecuencia, no habrá bloqueos, ni líneas rojas, ni vetos, ni parálisis. Galicia no se va a parar. Galicia seguirá avanzando desde el primer minuto de esta legislatura que acaba de comenzar. Pero la sorpresa se ha dado precisamente en el sorpaso de Marea que ha superado al PSOE colocándose como segunda fuerza política. Aunque eso sí, con una mínima diferencia de poco más de un punto en porcentaje de votos y obteniendo el mismo número de escaños. Por su parte, el bloque nacionalista galego se ha salvado al obtener seis escaños, lo que le permite mantener su grupo en el Parlamento de Galicia. La participación en estas elecciones se ha situado en el 42,5%, cifra similar a la de 2012. Vamos a poner imagen a esos resultados que les recordamos en la comunidad gallega. Así quedaron las cosas después de los comicios regionales del pasado domingo. Partido Popular de 10 a 9 escaños. Vamos a ver si lo podemos ver. Compañeros, esa primera imagen, ahí lo tenemos, perfecto, Partido Popular de 41 escaños, Partido Socialista pasó de 18 a 14 escaños, siempre en comparativa con las elecciones precedentes, en marea de 9 a 14 escaños, Benegá de 7 a 6. Yo creo que aquí hay dos conclusiones clarísimas, por un lado, victoria absoluta de Núñez Feijó, del Partido Popular en Galicia con mayoría suficiente como para poder plantearse su gobierno y caída de nuevo para el Partido Socialista y el famoso sorpaso que se temía en elecciones generales finalmente no se produjo, sin embargo, sí en las elecciones autonómicas de Galicia. Lo ha igualado, ahí lo tenemos, en ese paso de en marea de 9 a 14 igualando así al Partido Socialista incluso superándolo en porcentaje de votos. Ahí se ha dado el sorpaso, efectivamente. En porcentaje de votos. Se ha dado en los dos sitios. Efectivamente. No, ha igualado en escaños al Partido Socialista, ha superado en porcentaje de votos que negamos con la cabeza. Ha igualado en escaños, superado en porcentaje de votos. Carlos, creo que es una conclusión lo suficientemente significativa. Vuestros análisis empezamos por quien queráis, nuestro politólogo y vamos enseguida contigo. Antonio. Yo creo que destacar en el caso gallego, el Partido Popular tiene una implantación territorial muy amplia, tiene una trayectoria de haber ganado siempre todas las elecciones, las ganaba la Alianza Popular, posteriormente cuando cambiaron las siglas el Partido Popular siempre ha ganado, incluso coyunturalmente cuando no ha ejercido el poder ha sido porque ha perdido la mayoría absoluta. En este caso, Núñez Reijó, creo que dentro de todo el Partido Popular, posiblemente de los líderes territoriales, no ha tenido escándalos muy llamativos, ha sabido de alguna manera mantenerse mucho más aséptico que en otros territorios el Partido Popular. Posiblemente tiene algunas cuestiones, lógicamente de carácter clientelar, pero que corrupción que haya entrado en litigio de tribunales le ha beneficiado mucho. Yo creo que también permite apuntar liderazgos a futuro para el propio Partido Popular. Es inevitable, Jesús, intentar hacer una proyección de los resultados de estas elecciones autonómicas a lo que podría ocurrir en unas supuestas terceras elecciones generales o incluso en los pactos previos para intentar evitar los terceros comicios. ¿De qué forma, y voy a plantearte dos aspectos concretos, podría afectar de manera positiva o negativa ese afianzamiento del Partido Popular con una mayoría absoluta? Bueno, de todas maneras estamos hablando del caso gallego. Del caso gallego, pero a todo esto cómo se puede trasladar un poco a la valoración y situación del Partido Popular a nivel general y a las negociaciones que pudieran tener... De entrada, conocéis que yo desde diciembre, por una cuestión siempre clásica de minimizar los costes y maximizar los beneficios, consideraba que la opción más cómoda para el Partido Socialista era una abstención muy cara, o sea, en el sentido de capitar al Partido Popular a través de no investir a Rajoy y a toda su generación de tal manera que ofrecerle la investidura a otra persona que diera un relevo y regenerara al propio Partido Popular e incluso varias leyes orgánicas de especial importancia en temas sociales para el interés de los ciudadanos igualmente exigírselas al Partido Popular. Es una abstención muy cara. Eso es un horizonte que aún queda ahí en agenda. Lógicamente, dentro del Partido Socialista es una de las opciones. Sin duda, también esto apunta, y antes cuando comentábamos que de todo dentro de los partidos políticos hay sus cosas. Hay herederas que se llevan dando codazos desde hace más de seis años, el caso de Dolores Cospedal y Sey de Santa María, que de alguna manera se ven un poco desplazadas en posibles delfinatos. Evidentemente, aunque Núñez Feijó manifestó que ahora está por Galicia, está para Galicia en cuatro años, en política. Él ya tiene la vista más allá. En política. Y una segunda cuestión. Adelantamiento de la formación de la marca de Podemos en Galicia en marea al Partido Socialista. Me insistimos, han igualado en escaños, pero les han superado un porcentaje de votos. ha bajado el Partido Socialista gallego, ha bajado muchísimo de manera considerable. A las generales. También hay que hacer un inciso. Cada vez más, y sobre todo en algunas comunidades autónomas en las que se puede hablar de un subsistema político, cada vez más hay mayor madurez por parte de los ciudadanos y se posicionan de manera diferente cuando se les convoca para unas elecciones generales y cuando se les convoca para unas autonómicas. ¿Se puede interpretar estos resultados como un pulso de cara a unas generales o no? Porque efectivamente estamos hablando de unas comunidades donde tienen un sistema muy propio y muy particular. Yo no lo extrapolaría tan directamente porque evidentemente se desvía mucho de lo que fue el posicionamiento de los gallegos en las generales. Es cierto que el candidato del PSG era menos conocido, no tenía una trayectoria de posicionarse como candidato, eso sin duda le ha perjudicado y lógicamente el enfrentarse a unas elecciones en todo el contexto de ruido que ha tenido el PSOE ha sido otro elemento adicional que le ha perjudicado, que es lo que ha permitido que de alguna manera en marea pues sí que pudiera superar, bueno, empatar en escaños, pero superar y además bastante en voto ciudadano, ¿no? Pero no extrapolaría, no haría una extrapolación directa. Antonio nos pedía la palabra o intentar seguir el orden por la que habéis solicitado. En las elecciones en estas dos comunidades es que no se pueden analizar de una manera general, quiero decir, las dos con los mismos índices. Yo creo que en Galicia han ganado los nacionales y en Euskadi han ganado los nacionalistas. Ahora llegaremos al País Vasco que vamos a ir por partes, de momento hemos visto resultados en Galicia. Antonio, vamos a tratar de no adelantar que enseguida vamos a poner los datos. En esa idea que me parece que no se puede extrapolar a lo general porque los territorios tienen manera de votar lo autonómico bastante diferente, ¿no? Como vemos, Galicia gana con abundancia el Partido Popular en las generales y en las autonómicas, pero en otros territorios no ocurre exactamente lo mismo. Yo creo que lo de Galicia es ya de tradición, podemos decir, que el PP gane y bueno, la diferencia está que ante una situación nueva de la creación de grupos muy cercanos a la realidad como son los El Marea con líderes ciudadanos, con gente muy cercana, pues hayan tenido esa suma de votos que son votos generalmente comprometidos de la clase popular que se quitan pues al BNG y se quitan al Partido Socialista y una cuestión más, en Galicia no se ha presentado ni Rajoy ni Pedro Sánchez. ¿Julian? Está claro que tenemos el futuro seguramente del Partido Popular en manos del mejor candidato que ha podido presentar el Partido Popular en una región como Galicia y de hecho ha demostrado que ha ganado por mayoría absoluta. Otro problema que tiene el Partido Socialista es que el tsunami que le ha caído encima en Galicia es otro indicador otro indicador claro de la mala gestión al posicionar a un candidato irreconocible para el público nadie sabe seguro que posiblemente ninguno de nosotros yo por lo menos no lo sé ni cómo se llama el candidato del Partido Socialista en Galicia no sé cómo se llama el candidato del Partido Socialista en el País Vasco es decir el Partido Socialista ha quedado relegado a un cuarto lugar en el País Vasco con lo cual yo creo que está todo dicho un personaje que traiciona a su gente un personaje que va en contra de los principios de la sociedad del partido debe marcharse a su casa por el bien del partido Carlos bueno vamos a ver yo estoy casi de acuerdo en todo pero no en primer lugar nadie conoce al actual candidato que fue nombrado por Pedro Sánchez tú dices que no han estado ninguno de los dos de las elecciones pero aparte aparte de haber estado todos los días el que decapitó a Abel Sánchez a Abel Caballero que era el que tenía el prestigio en el Partido Socialista fue Sánchez y el que puso a este señor que no le conoce nadie ni yo tampoco fue Sánchez también por lo tanto digamos que una influencia sí que han tenido pero y otro tema tradicionalmente el Partido Popular ha ganado allí pero no siempre porque hace tres legislaturas esta es la tercera que gana el actual líder la anterior fue el Partido Socialista el BNK quien gobernó en Galicia ganó el PP pero no mayoría absoluta pero gobernó PSOE y BNK correcto y finalmente hay que reconocer que ha pasado algo extraordinario cuando es el único la única autonomía nacional que sigue con mayoría absoluta y que si tú buscas el número de votos que ha sacado el Partido Popular es mayor que si sumas el de todos los demás partidos juntos por lo tanto el éxito del Partido Popular allí es innegable José María a mí lo que me llama la atención de los resultados electorales es la diversificación del voto de izquierdas y se viene a diversificar en posiciones que incluso son incompatibles que a lo mejor localmente podrían llegar a algún tipo de acuerdo para el gobierno de Galicia imaginemos que ese voto de izquierdas fuera mayoritario y el PP no hubiera conseguido tener la mayoría absoluta si hubiesen podido poner de acuerdo entre ellos para el gobierno local pues quizás sí pero ya cuando estos impactos tienen que pasar a nivel nacional son completamente imposibles y esa diversificación del voto de izquierda hará que la izquierda para volver a gobernar en un futuro tenga que pasar bastantes años y una segunda cosa muy breve que quiero subrayar luego lo voy a volver a subrayar cuando hablemos del País Vasco fracaso de ciudadanos total de modo que ten en cuenta que el número de votos que se edita por diputado en las elecciones locales es inferior a las elecciones generales si ni siquiera son capaces de sacar un diputado autonómico en las elecciones autonómicas es que Ciudadanos está un poquito no, no, que no tenía espacio en el caso en el caso en el caso en el caso Vasco dentro de los diferentes clívis en los que se mueven esas comunidades autónomas no tenía espacio hace ocho años no tenía espacio en ningún sitio sin embargo en muy poquito tiempo he conseguido 40 diputados después se baja 30 y dentro de un poquito lo veremos en 20 y en regiones que no tienen ningún representante eso es muy significativo y no os olvidéis perdóname solamente un minuto que hace unos años estaba un socialista ilustre Paco Vázquez que tuvo tres mayorías absolutas es decir en la Coruña en la Coruña tres mayorías absolutas Nacho en el tema de Galicia bueno en un principio estaba Besteiro el único problema que como consecuencia de la situación jurídica en que se encontraba tuvo que dimitir y al final pues bueno se nombró un candidato a través de Madrid toda vez que Abel Caballero era el presidente de la Federación de Municipios y como siempre estamos en contra de la acumulación de cargos si es que no puede ser presidente de la Federación de Municipios el alcalde no sé qué diputado según vuestro análisis interno el problema ha sido el candidato antes de esa situación yo creo que yo creo que el candidato se acojo a King Fernández pues lógicamente ha hecho lo que ha podido y de hecho nos han perdido en las cuatro provincias nos han perdido en algunas no en todas en Coruña se ha ganado el partido socialista lo que tampoco hay que arreglar de la victoridad y que esto no es una derrota de Pedro de Pedro Sánchez esto es una derrota del partido socialista como consecuencia de la actitud de connivencia que hemos tenido en los cuatro años que ha gobernado u ocho años que ha gobernado el partido popular que no hemos sido capaces de romper definitivamente igual que por ejemplo han aparecido estos partidos emergentes ya está bien de siempre de hacer esta composición de lugar hay que votar al partido hay que votar hay que apoyar el partido no ha votado no no y no hay que apoyar que tenga el proyecto que sea mucho mejor para toda España y el proyecto que ha tenido particular no ha sido así en Galicia no han votado pues mire usted enhorabuena pero eso no significa que haya sido un fracaso ni del partido socialista ni del propio secretario general Pedro Sánchez ha sido una decisión que han hecho Luciano y como tal es legítimo habrá que valorarla nosotros tenemos que hablar dentro del propio partido te puedo contar una anécdota es un minuto muy rápido Carlos por favor otro día en los pasillos del congreso se estaba hablando de esto de que había habido 6 derrotas y hubo quien opinaba como tú pues no pasa nada se felicita a los que ganan y ya está y hubo un socialista que dijo y además tenemos que perder todavía muchas muchas elecciones hasta que coalición canaria nos dé el sorpaso ese conformismo es lo que yo no entiendo ese conformismo Carlos no me has sabido explicar no me has sabido explicar vuelvo a decir hay que hacer una autocrítica y nosotros lo que vamos a seguir siendo el apéndice del partido popular que nos ha ganado tenemos que nosotros somos un partido de gobierno somos un partido de gobierno y de verdad tenemos que cambiar las formas y las maneras que hemos tenido hasta ahora igual que han aparecido estos partidos emergentes como Ciudadanos como Podemos lógicamente tenemos que cambiar el partido votado no el que tenga más votos en el parlamento aunque sean independentistas me da igual me da igual me da igual sí España quiere cambiar y el voto del cambio superior a los 8 millones de capital partido popular ya está bien vamos a la derrota a ese paso es al caos total sois unos con senadores señores nos tenemos que ir a publicidad a la vuelta pedía la palabra y además por disciplinado la tendrá Antonio Illán y analizaremos las elecciones en el País Vasco con serenidad orden y templanza compañeros unos minutos para que respiréis y volvemos leyon y 5 y las